Y nos hace muy feliz tenerlo acá de nuevo después de tanto tiempo, ya lo tuvimos el viernes en el Guitarras de Chajarí, pero nos hace muy feliz porque además la música que hace es una música que realmente es música que sentimos nuestra. Cuando nosotros hablamos de las expresiones de carnavales nuestras o de nuestra cultura, no hablamos ni de Entre Ríos, ni de Argentina, ni de Chajarí, hablamos de algo cultural que no tiene que ver con esas fronteras políticas, sino que tiene que ver realmente con la cultura. Y Emilio sabe encarnar eso, que es esas melodías que son nuestras porque son de por acá, en el gran por acá, y del por acá sobre todo. Así que muchas gracias Emilio por estar acá. ¡Gracias! 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 ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, contentísimo de estar en este quinto tablado. Es la primera vez que toco un tablado. No sé qué hago acá, pero bueno, acá está bien. Arranqué con un ritmo del norte argentino, que también se escucha en Bolivia, en Perú, hasta Ecuador, que es un guayno, ¿no es cierto? Y con un tema de carnavalesco. Carnestolendo. Pero bueno, ese lo hice solo. Ahora empiezo a invitar músicos, músiques, amigues. Voy a empezar...